No, es un partido difícil, es un campo, creo que de los más difíciles que me ha tocado estar por el momento en la Premier. Un campo que aprieta mucho, un estilo de juego por parte de Crystal Palace donde te compromete mucho en el duelo físico. Pero lo más importante es que el equipo Southampton ha hecho un juego donde siempre respetó su filosofía, su mentalidad de jugar por abajo, aunque el campo no fuera el mejor, y en ese duelo y en ese partido donde también teníamos que ganarlo, creo que lo hemos ganado y creo que merecidamente y creo que Southampton se va con una victoria merecida. Siempre mantuvimos el balón en la pared, en la pared, despite que el balón no fuera tan grande en una condición. Y creo que en general la victoria fue totalmente desplegada, bien desplegada por mi equipo. El equipo ha superado los puntos conseguidos la temporada pasada. ¿Qué dice esto de este equipo? ¿Hasta dónde va este equipo? También me he enterado recién que hemos batido un récord de Southampton en la Premier League, es la temporada donde más partidos ha ganado fuera de casa. Bueno, creo que es importante tener un equilibrio. El equipo está en plena construcción, afianzando una nueva filosofía, una nueva mentalidad. Creo que el equipo de esta temporada está demostrando lo que puede ser en el futuro. Estamos creando el futuro y en este camino nos encontramos. Sí, y también he encontrado hoy que hemos ganado las estadísticas de la mayoría de los jugadores. Uno de los jugadores, uno de los jugadores, uno de los jugadores, uno de los jugadores, seis de la Premier League. Así que estoy muy contento con esa estadística también. Creo que estamos en un buen balance, creo que estamos haciendo bien. Estamos construyendo un proyecto, queremos continuar de esta manera. Creo que estamos mostrando el potencial que tenemos para el futuro de Southampton Fútbol. Y en general, sí, estamos muy contentos con la victoria de hoy. Ha improvisado muy bien Jerry Rodríguez en el gol. ¿Lo hace siempre? ¿Tiene esa calidad para hacerlo siempre? No siempre. No siempre. Pero sí que muestra un poco lo que son las características de Jerry Rodríguez. Velocidad, valentía, calidad técnica. Es un jugador bastante completo. Por eso, en las últimas llamadas de la selección nacional ha estado convocado. Creo que el gol ha mostrado exactamente lo que Jerry Rodríguez ha hecho. Ha mostrado su calidad, ha mostrado su velocidad, ha mostrado su velocidad, ha mostrado su habilidad, ha mostrado su técnica. Y también ha mostrado el hecho de que fue totalmente merecido que ha obtenido el callado de Inglaterra. Habéis hablado de esto antes, pero pensé que Morgan Schneidlin tuvo un otro excelente juego. Y sé que habías hablado con los managers internacionales. ¿Has habido algún contacto de la Francia sobre la posibilidad de estar en el partido internacional? Creo que Morgan Schneidlin ha tenido otro partido grandioso y sé que estás en contacto con entrenadores de selecciones nacionales. ¿Crees que puede haber alguna evolución en el hecho de que vaya a jugar con Francia? Bueno, hasta que la lista no esté, seguramente está la posibilidad. Bueno, me gustaría invitarlo al seleccionador francés para que vea algún partido en directo. Creo que Morgan tiene la calidad suficiente para poder estar en el combinado nacional de su país. Pero claro, yo no tomo decisiones. La decisiones las toma el seleccionador. Creo que hasta que la lista sea final, creo que tiene sus chances. En realidad invitaría al manager nacional de Francia a venir y a verlo directamente. Porque creo que tiene la habilidad y la calidad de jugar con el lado de Francia. Y espero que eso suceda. Sería muy contento para él si eso sucediera. Marecho, Jey fue un placer de haber dejado del equipo de Inglaterra el otro día. Había hablado de Lallana y Shaw. Pero por lo que dices, ¿crees que Rod Rodríguez tiene el talento para jugar al final del campeonato? Es una pena que el otro día, por ejemplo, Jey Rodríguez estuviera llamado para la selección, pero no jugó. Se habló un montón de Luke Shaw y de Amla Lallana, pero no se habló de Jey Rodríguez. ¿Crees que tiene el talento para poder ir a la selección? Yo creo que sí, yo creo que sí. Por eso lo lleva Rod Rodríguez. Y ganarse un lugar en la próxima Copa del Mundo lo puede hacer tanto Jey como los demás jugadores teniendo actuaciones y marcando goles como ha hecho hoy. Creo que tiene el talento, creo que tiene la habilidad de ir con el equipo de Inglaterra y jugar con el equipo de Inglaterra. Yo pensé que el call-up al equipo de Inglaterra de Jey Rodríguez fue totalmente deservado. Y para ganar tu lugar, tienes que deservar tu lugar para ir al torneo. Y por ganar goles como ha hecho hoy, definitivamente aumenta sus chances. Hay muchos puntos, muchos equipos por debajo, se está abriendo una brecha entre los equipos por debajo, pero ¿hasta dónde arriba puede llegar este equipo? Bueno, no lo sabemos. Nosotros, lo más importante es que cada partido es una oportunidad para crecer, para mejorar. Creo que lo tomamos con una mentalidad, una muy buena mentalidad en el hecho de que cada partido para nosotros es importante tratar de ganar los tres puntos. La motivación es jugar cada vez mejor en todos los campos que, en los aspectos que tenemos que mejorar y tratar de llegar a lo más alto posible en la clasificación. No sé cuánto le puede ir el equipo. Nuestro foco nunca cambia. Nuestro foco en cada juego es mejorar, seguir creciendo como equipo. Y hoy hemos mostrado esa gran mentalidad de seguir creciendo. Para seguir creciendo. Nuestra mentalidad nunca cambia. Es siempre para obtener los tres puntos. Siempre queremos jugar mejor. Siempre queremos seguir creciendo. Siempre queremos seguir jugando mejor. Siempre queremos seguir jugando mejor. Y cada vez que estamos haciendo eso y cada vez que estamos mejorando, regardless de si estamos jugando, donde estamos jugando, en casa o en casa.